¡Yé! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Pues mira, nosotros ya hemos llegado, hemos llegado aquí de la Orbea Nomegro, súper contentos con una experiencia brutal pero hoy quiero explicaros algo que para mí al menos fue súper especial justamente al salir al pasar por el arco de salida y un chico me dijo, oye, no te vayas a caer como tu hermano, y yo me giré y le dije, hombre sí, tú ves llamando al mal tiempo, y me dijo, no sabes quién soy, ¿verdad? Y la verdad es que me lo miré y digo, no, no sé quién eres y me dijo, yo soy la pareja que iba con tu hermano cuando se cayó en la John Ford. ¡Guau! Me quedé helada, flipé con todos los nervios no me acordé ni de preguntarle el nombre, pero como tenía un clip grabado que es el que vais a ver ahora pude ver el dorsal en la bici busqué el nombre y se llama Alejandro Berenguer Morón, creo, si no me equivoco si ves este vídeo, por favor escríbeme porque me hará muchísima, muchísima ilusión. Entonces me quedé helada empecé a hablar con él y dije, guau 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 explícame cómo ha sido esto aquí os dejo el documento gráfico para que podáis ver exactamente cómo él explica cómo funcionó la cosa Dios, qué fuerte mirad quién me acaba de reconocer miradlo bien enfoca bien este chico es el que iba con mi hermano cuando se hostió en la John Ford sabéis que iban por parejas nosotros estábamos esperando que llegara una pareja y resulta que nos dijeron que de la pareja uno había pinchado que serás tú que estabas en la carretera y que el otro estaba en el bosque con conmoción cerebral porque él se lo había dicho a una ambulancia creo pensado hostia tío qué fuerte haberte encontrado cuéntame tío ¿cómo fue eso? mira no era una trialera una trialera un accidente rapidito y tal ¿sí? y se le fue un repechón y se le fue la bici y luego tú fuiste a pedir ayuda y resulta que cuando ibas a pedir ayuda pinchaste ¿no? guau tío y estábamos esperándote todos allí cuatro kilómetros andando ¿y dónde vas caminando? caminando sí sí y luego yo me acuerdo que cuando vino la ambulancia que nos dijo eso a la yo le esperaba una pareja con nosotros yo me acuerdo claro yo no sabía si el que estaba en la carretera eras tú o mi hermano o el que estaba y era como hostia claro no sabíamos ni dorsal ni nada luego vinieron a ver el dorsal hostia tío pues gracias la verdad porque ¿para qué estamos? joder tío tú no sabes el rato que pasé yo allí lo mal que lo pasé hasta que lo encontramos porque no sabíamos dónde irlo a buscar tardaste un poquillo ¿no? sí yo creo que entre una cosa y la otra él estuvo allí solo tres horas claro no podíamos llegar en coche joder pues no sabes la alegría que me da haberte encontrado intentaré no pegármela esperemos venga que vaya muy bien y nos vamos viendo por aquí un beso chao hay que ver lo que son las casualidades me lo encontré en Monegros entre casi 7000 personas me lo encontré el día que yo debuté en BTT mi primera carrera en BTT me lo encontré el día antes que Valentí se fuera para la Titan que es su segunda carrera en BTT después de la caída en la Young Ford y no sé a veces las cosas pasan por algo y me sentí súper fuerte pensar que él estaba allí la pareja que le acompañó Valentí espero que te haga muchísima ilusión esto es un regalo para ti para darte mucha suerte y para saber que siempre vas protegido esta vez no está Alejandro no estamos nosotros pero tienes al equipo de Matform que te van a apoyar y te van a cuidar muy bien cuidaros unos de otros y disfrutar de esta carrera que lo vais a pasar genial y lo vais a hacer muy bien un beso espero que os guste